Hoy ha terminado el amor de los dos Quisiste amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Del amor que te di, nadie lo igualará Marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón No sentirás nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás y te recordarás Aquellos bellos momentos que solo conmigo has de pasar Tú llorarás y te arrepentirás Y cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás cuando ves otros labios y no Sientas el calor que sentías conmigo Y cuando veas que ya no hay marcha atrás Vas a querer regresar y muy tarde será Aquellos bellos momentos que solo conmigo has de pasar Tú llorarás Cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás Si te gusta el video, haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic acá ¡Esta es la, esta es la voz!